En verano nuestra piel se enfrenta a diferentes tipos de radiaciones. La luz solar contiene radiación ultravioleta, visible e infrarroja. Los protectores están compuestos de filtros solares que pueden ser de dos tipos. Los filtros minerales para los niños pequeños y personas así sensibles con la piel muy sensible y ya los filtros químicos para los demás. ¿Y en qué se diferencian? Los filtros químicos al final son sustancias que absorben la radiación. Los minerales al final son sustancias físicas que lo único que hacen es tapar. Lo que más espacio ocupa en el etiquetado es el factor de protección solar, el tiempo que se puede permanecer al sol sin quemarse. 50 es el que más se utiliza. Y una protección 30 ya para la ciudad, que no haya mucho sol. Por ejemplo, si la piel tiene un margen de 20 minutos sin protección hasta empezar a quemarse, un protector solar de 50 protege 50 veces más que sin él, mil minutos en total. Cada dos o tres horas tenemos que ir reponiéndolo, porque los protectores solares lo que hace la piel los va absorbiendo y pierde el efecto. Entonces, ¿cómo decidimos qué crema solar necesitamos? El tipo de piel que tenga, pues si necesita un filtro químico, un filtro mineral. O si tiene algún problema en la piel o con cicatrices o medicación. Eso sí, tampoco debemos olvidarnos de otras medidas tradicionales como son la ropa, sombrilla o gorra.